Después de estar recluido en el hospital Rosario Pomarejo de López, a donde llegó tras intentar suicidarse, fue trasladado nuevamente hasta la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, Levit Rúa, conocido como la bestia del matadero. El interno a quien le dieron de alta después de ser tratado por alrededor de tres días, ingirió más de diez pastillas de clozapina que sirven para el tratamiento de la esquizofrenia. Levit Rúa también se cortó las venas del antebrazo izquierdo, todo esto con el fin de quitarse la vida. Después de estar recluido en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, debido a que enfrenta varios procesos judiciales en su contra, entre ellos por la violación y muerte de Gabriela Romero, quien era estudiante del SENA en Barranquilla. Supuestamente este hombre habría tomado esa decisión debido a que se encontraba en total aislamiento, en donde no podía interactuar con otros internos y tampoco le era permitido recibir visitas familiares.